bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial número 1 vamos a compartir todo lo relacionado a también con los deberes de los nbr de las cámaras de seguridad cómo poder cambiar la dirección ip de una antena marca ubikity el modelo nano loco vamos primero a presentar la situación actual normalmente esto es lo que nosotros tenemos tenemos un módem tenemos un router que tiene una dirección ip 10.1 tenemos el deber o el nbr 10.22 y nosotros creemos en los siguientes vídeos vamos a ver cómo lo enlazamos con otra estación para poder compartir el internet etcétera pero en esta oportunidad vamos a hacer solamente cómo cambiar la ip por qué porque nosotros cuando compramos o adquirimos una antena de marca ubikity el moneda de modelo nano número 5 mano loco número 5 por default viene 192 168 1.20 y nosotros en nuestra pequeña red land que tenemos en la casa en la empresa tiene 192 168 10.1 10.2 y nuestra pc que está conectada de forma inalámbrica es 10.29 si me doy cuenta pertenecen a diferentes segmentos de red entonces yo no puedo trabajar con la antena dentro que quiero decir que los tienen que estar todos dentro del mismo segmento de red entonces el objetivo es nosotros poder cambiar esta dirección ip que viene por default 1.20 a una dirección que se encuentre dentro del rango 10.1 hasta la 2 54 no verdad entonces cómo lo vamos a poder hacer eso por eso que en este vídeo lo estamos comentando que se llama cómo cambiar la primer vídeo que es lo básico cómo cambiar una dirección ip del de la antena entonces los pasos que vamos a hacer son la computadora este segmento de red que este evento de nano si no me doy cuenta yo me doy cuenta que la laptop no la tiene es 10.29 y el y la dirección ip del dispositivo de la antena es 1.20 tiene que estar dentro de los dos como desactivar el operador de la land inalámbrica colocar un ip en el adaptador de internet segundo conectar físicamente dando el loco 5 a una computadora el tercero verificar las ip tanto en la computadora como en el loco 5 activar el estado de red de la inalámbrica y cambiar la ip que ese es el objetivo entonces el primer punto que es la computadora está dentro del segmento de red como conversamos en la situación actual viene por default 1.20 es la dirección ip de este dispositivo esta antena esta marca este modelo y nosotros el ruteador el ruteador me ha asignado dentro de la casa dentro de la oficina una dirección ip 192 168 1029 si yo como me doy cuenta lo que está en verde y en azul de verdad o en celeste están diferentes segmentos la idea es que yo tengo que la laptop cambiarle la dirección ip para que pertenezca al mismo segmento y poder ingresar después a la antena entonces la situación futura que es cambiar mi dirección ip primero de mi laptop para cambiar al mismo segmento en este caso lo va a poner 1.100 porque mi dispositivo dando loco m5 es 1.20 para estar dentro del segmento entonces yo lo conecto a través de un cable de red un cable utp un pascord etcétera para que se comuniquen entre los dos no verdad entonces qué pasa si yo hago una un ipcon fix con ipcon fix en un modo comando me va a decir cuál es en este caso la datos más importantes tanto de la tarjeta de red lan inalámbrica como ethernet como estoy conectado actualmente de una forma inalámbrica no verdad él me va a decir que la dirección ip es 10.29 y la puerta de enlace 10.2 10.1 que es del router y lo que es la adaptador de red no tiene nada no lo he asignado nada pero como yo conversé yo me voy a conectarme a través de la computadora es a través de la tarjeta de red no de forma inalámbrico con el dispositivo entonces primero desactivo el adaptador de lan inalámbrico segundo colocó un ip en el adaptador ethernet la dirección ip es lo que yo conversé que va a estar en el mismo segmento en el mismo rango de red que el dispositivo de la antena entonces simplemente me voy a poner el control redes internet y desactivo para que no haya ningún tipo de conflicto yo lo desactivo no verdad ya desactivado yo ahora voy a configurar o asignarle una ip a mi tarjeta de red al adaptador de la tarjeta de red de mi computadora me voy a propiedades me voy internet sección 4 y le asignó la 1.100 bonito poner puertas de enlace nada simplemente voy a acceder porque mi objetivo es que tenga el mismo segmento de red para poder acceder al a la antena y la tienda cambiar el ip bien entonces la nano station loco m5 por defecto tiene dirección ya las conversamos 1.20 y yo lo que estoy haciendo es que mi computadora pasó de 10.29 no era que era la que tenía la tarjeta de red land perdón la tarjeta de red inalámbrica recuerden que yo le das active y yo necesito que mi tarjeta de red ethernet lo que viene con el rj 45 sea 1.100 para que estén en el mismo segmento una red de clase c segundo conectar físicamente el nano loco m5 a la computadora yo sé que esto es lo que viene en el en el en el kit no más bien el cable de poder viene un tipo de adaptador verdad y de aquí en el poe es donde yo voy a conectar mi dispositivo de mi antena también hace mi dispositivo de la antena porque después porque le va a dar corriente no necesito tener ninguna fuente secundaria para poder encender este equipo y tengo mi tarjeta y mi laptop en mi laptop habíamos conversado que yo ya le cambié la dirección ip a 1.100 mientras que por default viene 1.20 ya los dos significa que ya se pueden comunicar porque está en el mismo segmento de red como verificó que la ip de la computadora y el nano loco m5 está funcionando simplemente utilizando un software instalado en la computadora que se llama advanced ip scanner aquí está la página web donde la pueden descargar le pongo el segmento va de 1.1 a 1.254 dio que me escaneé todas las ip que encuentran en este caso me dice que la 1.20 pertenece a un equipo marca fabricante ubiquiti y la el número 100 que fue que yo asigné viene a ser es lo de la laptop estas son las mac address de cada uno ahora también lo puedo hacer a través de un pin apuntando direccionando me tanto a la computadora y direccionando me tanto a la antena significa que los dos ya están en el mismo segmento de red y ya se pueden visualizar si deseo puedo activar la tarjeta de red no verdad porque ya están comunicados y si yo hago un pin ya teniendo información tengo la tarjeta de la inalámbrica me dice que es la 10.29 y la tarjeta de red ethernet me dice que es la 1.100 que fue la que yo asigne en forma manual no verdad yo la asigne en forma manual yo asigne esto porque para que esté en el mismo segmento de el dispositivo de la antena porque es 1.20 si yo vuelvo a escanear pero ahora yo voy con el segmento del ruteador va de 10.1 a 10.54 veo si todos los dispositivos si tengo celulares tengo tablets etcétera me dice que el 10.1 esto me está dando en el ruteador es un ruteador cisco el 10.2 es un dbr marca de agua el 4 tengo un teléfono samsung el 27 tengo otro lefano samsung y donde yo estoy mi computadora es las de la 10.29 ahora de 10.29 10.29 bien la situación actual como conversamos tiene la situación futura situación actual tenemos ahora en las 192 168 10.29 y mi dispositivo 192 168 1.20 la idea es que yo pueda cambiar en verdad 192 168 10.29 tiene la LAN perdón tiene la computadora y mi dispositivo nombra mi antena pase de 198 168 1 20 a 10 100 y entonces yo hago un pin a 1.20 a 1.20 tengo tiempo de respuesta y como cambio finalmente la ip del nano m5 yo ingreso con 1.120 por qué porque yo le estoy indicando que es 1.120 es por default por default mi mi el equipo nano tienes 1.120 yo lo ingreso aquí pongo el nombre del usuario no verdad pongo la contraseña tengo que poner el país tengo que poner el lenguaje y hacer el checkbox no verdad entonces pongo vnt nombre del usuario la contraseña por ahora fue de por default es el mismo nombre que el usuario vnt país ecuador lenguaje español le pongo el checkbox y le pongo entrar él está entrando es al 192 178 1.20 para yo poder haber ingresado yo mi computadora mi laptop tiene que haber estado en 1 100 1 200 1 4 en el mismo segmento de red por eso fue que hicimos primero que la laptop esté en el mismo segmento de red estando aquí yo me voy a ir donde dice networking network no verdad y yo me doy cuenta que aquí esta es la que viene por default 1 20 1 20 ahora 1 20 1 20 puerta de enlace 1 y 1 yo soy yo le voy a cambiar aquí yo le voy a cambiar aquí y bueno esto es un pequeño tips por ejemplo qué es lo que quiero decir que mi debe mi router cisco está asignando direcciones de forma aleatoria del 1 al número 5 de las 2 al 51 está asignando de forma yo le puedo poner una dirección ip privada que no esté dentro de ese rango para que cuando si reinicia se apague el equipo lo que sea no vaya a tener conflictos y no vaya a perder la configuración bien le pongo como estática le pongo 10 y le estoy poniendo la antena 10 100 y la puerta de salida en este caso es del ruteador que es la 10.1 es como que yo añadir a otra computadora al router si estás cuenta es como añadir a otra computadora al router o un celular al router se engancha y le pongo en este caso le pongo cambiar y le pongo aplicar y de esta forma yo ya grabo me dice por favor espero un momento en los cambios entonces la situación actual luego de haber hecho lo anterior yo ya le cambié en este caso a mi dispositivo no verdad le cambié por 10 100 la lacto tiene 10 29 el router tiene 10 1 el deber tiene 10 2 significa que en todos estos ya pertenecen al mismo segmento de red bien espero que les haya gustado este pequeño vídeo que todos los vídeos van a estar enlazados este es el primer vídeo después vamos a hacer otros entonces les recomiendo que vayan en orden para que no se vayan a confundir espero que les haya gustado nosotros instalamos vendemos y asesoramos todo lo relacionado a cámaras de seguridad gracias